Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura del Estado, y Ángel López Cabrera, presidente municipal de Oney, realizan recorrido por el municipio. El presidente municipal, Ángel López Cabrera, encabezó recorrido por el municipio de Oney en compañía de integrantes del Consejo Municipal y con la presencia del secretario de Cultura del Estado, Sergio Vergara Verdejo. Visitaron algunos sitios del municipio donde se encuentran vestigios históricos y culturales. También se contó con la presencia de la maestra Daniela Calderón Porter, directora de Patrimonio del Estado, María de los Ángeles Rodríguez Elizalde, directora del Museo en el Estado, y el licenciado Pedro Mauro Ramos Vázquez, director del Departamento de Cronistas del Estado. El recorrido dio inicio en la antigua estación del ferrocarril, en donde el presidente municipal solicitó el apoyo al secretario de Cultura del Estado para la remodelación de la estación, en la cual se pretende hacer un museo de ferrocarriles. Dando paso y finalizando el recorrido por las Cascadas Arcoíris, donde se puede apreciar un maravilloso lugar lleno de naturaleza, donde se encuentran 10 cascadas, puentes colgantes y atracciones como la Tirolesa. Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura, mencionó que trabajará de la mano con el presidente municipal Ángel López Cabrera, para el realce del turismo y así mejorar la economía en el municipio. Con imágenes de Omar García, para el Imparcial de la Sierra Norte, Liliana Juan.